Natalia Duber, cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. En deportes del día de hoy queremos contarles que los deportistas de tenis de mesa del municipio de Sonson lograron importantes medallas de bronce y de plata para nuestro municipio en Juegos Departamentales. Una buena representación cumplió la delegación sonsoneña que participó el fin de semana pasado en la fase regional de los Juegos Departamentales que se disputaron en el municipio de la Unión. El tenis de mesa consiguió medallas importantes para nuestra localidad. Estuvimos en el municipio de la Unión como ya sabíamos en el zonal de Juegos Departamentales pues el balance para mí es muy positivo. Con este grupo apenas llevo un año, entre el 15 de octubre del año pasado, entonces apenas llevamos un añito trabajando y a pesar de ser tan poquito tiempo obtuvimos pues muy buenos resultados, perdimos dos finales en el mismo día, lastimosamente no se nos dieron las cosas. En una final era un grupo de cuatro quedamos terceros, le ganamos al pelado del Carmen que quedó campeón. En dobles perdimos la final doble su quince, perdimos la final con Río Negro, pues circunstancias, cosas que se le salen a uno de las manos, no se puede hacer nada. Se trajeron cinco medallas de bronce, una de plata y un cuarto puesto en individual. Entonces para mí es un balance muy bueno porque no llevo tanto tiempo aquí en el club, entonces traer medallas para el municipio me parece muy bueno. Hacía mucho tiempo yo no veía el tenis de mesa sonsoneño peleando todo, porque nosotros siempre estuvimos o en semifinal o en la final, siempre en todas las categorías, entonces me llena de mucho orgullo saber que estoy aquí y que estoy empujando mucho estos pelados. Esta competencia posibilita que esta disciplina siga consolidándose en el municipio de Cara a las próximas competencias, especialmente para el 2018. A futuro tengo, gracias a Dios, solamente de los muchachos que se fueron al departamental, solamente sale uno, uno de los muchachos, que es Steven Ramírez, que ya no puede participar en juegos intercolegiados, entonces me queda la misma base de selección para el próximo año, si Dios quiere. Tengo un semillerito bueno para juegos escolares y preinfantil para el próximo año, entonces la idea es seguir trabajando muy fuerte, estamos ya otra vez retomando entrenamientos con los muchachos, con los niños que van para la PONI en el municipio de Medellín el próximo mes de enero, entonces ya empezamos a trabajar con ellos, también tenemos proyectado traer medallitas del PONI tenis, trataremos de traer medallitas para el municipio, vamos a ver cómo se nos dan las cosas. Sobre la representación en general de nuestros deportistas, se reseña el dominio sonsoneño con relación a la zona páramo en las diferentes disciplinas.